¡Aplausos! Durano Fútbol Club está derrotando aquí en el Estadio Silvestre Octavio Landoni Hay dos rojas, hay dos expulsados, uno en Durano y otro en Cerro Está derrotando por 3 a 2 a Cerro Comenzó mal, perdiendo 1 a 0, 2 a 0 Y después en el segundo tiempo se rehizo y logró un golazo del capitán Diego Vera Un golazo de 35 metros de Eviera para marcar el descuento Zamañigo en el segundo palo apareció de cabeza para el empate Y después Matías de Horta el 3 a 2 Una media vuelta espectacular para marcar esta victoria y continuar en la Copa de Uruguay Estamos llegando al final, faltan pocos instantes Jimmy Álvarez lo va a terminar Ataca Viudés, Álvarez terminó, terminó, terminó Durano lo más, la roja pitanga lo más Durano le gana a Cerro Durano le gana a Cerro, hace historia en el Estadio Silvestre Octavio Landoni 3 a 2 y sigue en carrera